¡Qué bonito está el día! ¡Qué bonito están! Bueno, bonitos están todos, no es cierto. Mira, ese árbol ahí me mira raro. ¿Por qué me estás mirando raro? ¿Qué quieres de mí? No, porque quiero, puedo y no me da miedo. Ok, háblame. Este pueblo tiene cosas muy raras. Hay árboles que hablan. Ay, no, 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 no. Bueno, en todo caso también sí hay cosas raras, porque imagínate. Ale, es raro. ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué me...? Acércate, acércate. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Sabe dónde compro medicina? ¿Medicina? 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 ¡La tiene, la tiene en la farmacia! Bueno, muchas gracias, adiós. Hasta luego, adiós. Ala, ¿qué le habrá pasado a ese señor? Estaba todo alterado, todo como que le pasaba algo. Oye, ¿dónde está la casa de Ale? Aquí está. Vamos a casa de Ale, porque tenemos que ir al colegio. ¡Ale! ¡Ah, hola, amorita! ¿Qué haces comiendo esto? Espera, estoy buscando aquí las cositas. ¿Qué cositas? Vamos a llegar tarde a clases. Es que un señor raro vino pidiendo medicinas y yo como que tengo aquí un poquito para darle. Ah, también a ti. A mí también pidió cosas, medicinas. Me dijo, ¿dónde compro medicinas? Y le dije que en la tienda farmacia. ¡Una! Pero yo tenía, mira, aquí están. No, oye, pero quizás no sea la que él necesita. Pero ven, ven conmigo. Vamos a casa de Timo, porque vamos a llegar tarde al colegio. Y ya sabes cómo se demora, Timo. ¿Qué? Pero entonces, si Timo se demora, yo no lo voy a esperar. De una vez digo, yo no lo espero, yo me voy al colegio. Por dos, por dos. Y Timo, si Timo se está demorando. Oye, como que hablamos un poco lejos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adiós. Ok. ¿Cómo que adiós? No, dijo. Escúchame. Adiós. ¡Timo! ¡Ay, mi amor! ¡Estás flaco! ¡Estás haciendo ejercicio! Timo, ¿por qué estás tan flaco? Timo. ¿Cómo estás, amigo? Te estoy haciendo muy bien. Timo, ¿qué te pasó? Te exprimiste. No estás gordito. ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo me exprimí? Yo soy normal. Así está normal. Ya no estás normal. Estás gordito. Digo, estás, digo, no estás gordito. Ah, tú eres la loca. Yo no. Ali, chicos, digan en los comentarios si Timo enflacó. ¿En qué momento enflacaste? ¡Enflacó! ¡Ya sí! ¡Estás haciendo ejercicio! No, no, no. Están celosos porque estoy más bonito que ustedes. ¿Qué? Bonito. Mira, tú así te cambias la cara. No vas a ser bonito como nosotros. Está bien, está bien. ¿Para dónde vamos hoy? ¿Para dónde vamos hoy? Ahora hiciste mucho ejercicio. Ahora, ahora sí. ¡Me encanta el pecho, chaval! Ahora sí hiciste mucho ejercicio, ¿verdad? Ejercicios de pectorales. Sí, se ha quedado un poquito de pecho. Para, 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 para. ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos a colegio! ¡Para, para, para! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah! ¡Yo soy muy lindo! ¡Mejor que ustedes dos! ¡No como este tonto! ¡Que de un momento a otro flaquenció! ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo que te dijeron! ¡Lo que te dijeron! ¡A mí no me dijeron! ¡Ahora tú, Tim! ¡A ver, a tú, Tim! ¡A ver, tú, 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 tú! ¡A ver! ¡Esto me dice! ¡No, no, no! ¡Yo te la hago! ¡Yo te la hago! ¡A ver, él hace, él hace! ¡Ya, ya, ya! ¡Ellos me dicen que soy tonto! ¡Ellos me dicen que soy flaco! ¡Pero le digo que a los dos son unos novatos! ¡Woo! ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Diga en los comentarios, chicos! ¿Quién creen que ganó? ¿Quién ganó esa competencia de rap improvisada? ¡Obviamente! ¡Yo gané! ¡Obviamente! ¡Yo! ¡Obviamente! ¿Por qué el mejor... ¡Timo! ¿Timo? ¿Dónde estás? ¡Timo habla delanada! ¡Timo! ¡Timo! ¿Estás al... ¿Dónde estás? ¡Timo! ¡Timo! ¿De dónde hablas? ¿De dónde hablas? ¡Estamos en el colegio! ¡No! ¡Estamos en la subidita del colegio! ¡Donde vamos a subir con los carritos! ¡Aquí no llegaron acá! ¡Pero dónde estás tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero qué crees que me acerco más, amorita! ¡Se aleja más! ¡Hola! ¡Pero por qué me bajas! ¡¿Qué haces?! ¡Pero por qué me subí! ¡Es que no puedo subir porque está Timo! ¡Pero Timo! ¿Qué? ¿Quién es Timo? ¿Quién es Timo? ¡Timo! ¡Déjame! ¡Acá está! ¡Ya sabía que estás! ¡Es Timo! ¡Es Timo! ¡Que no nos dejas subir! ¡Pero yo estoy acá! ¿Dónde se van a buscar? ¿Eh? ¡Ven! ¡Sube! 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 ¡Sube es un tonto! ¡Sube! 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 ¡Deja de empujarme! ¡Pégale eso! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Fuerte! 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 Tú estás riéndote así ¡Ay ya se volvió ángel otra vez! Oye yo también tengo alitas Mira mis alitas ¡Ah tú no puedes volar! ¡Seguro! ¡A ver vuela! No no puedo volar ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Vamos a clase! ¡Hala! ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Sali! ¡Ay no! ¡Adiós! 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 Ok todos ángeles ¡Vámonos! ¡Vámonos a clase! ¡Vámonos a clase! ¡Vámonos a clase! ¡Oye! ¡Buenas estudiantes! ¡Qué prometo! ¡Promesor! ¡Hoy vamos a hacer una clase virtual debido al coronavirus! ¿Por qué nosotros sí vinimos y usted no? ¡A ver! Es una clase virtual y nosotros estamos acá ¡Ya sé! ¡Y cómo una clase virtual usted no está en los dosis! ¡Escúchenme! ¡Yo soy el muñequito del tablero! ¡El que tiene las manos levantadas! Ok profesor ¿Qué pasó? ¡Madre mía! ¡Ya no me miren tanto! ¡Siéntense! Ok profesor En esta clase virtual Vamos a hacer una clase virtual ¿Pero por qué nosotros ya sí vamos a clase y usted no? Espérase me tomo un cafecito Ok Espérate ¡Marca y Sabena! ¡Estoy iniciando la clase! ¡Espérate! ¡Ay Dios mío! ¡Ahora sí estudiante! ¿Ahora no son su esposas? ¿Qué? ¡Hala! ¡Un bebé llorando! ¡Un bebé llorando! ¡Hállate niño! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Eh! ¡Vamos a hacer una clase! ¡Profesor! ¿Qué está haciendo? A ver ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro ¿Por qué siempre nos enseña? Espérate Siempre nos enseña lo mismo ¿Por qué? ¡Qué es cierto profesor! Ya he cambiado de clase Ok Me voy a Dios ¡Más y Sabena! Voy para allá ¡Clase! Ya vamos ¡Profesor! ¡Su bebé llora! Se atoró el bebé Se me convirtió en grande ¡Vámonos! ¡Ya ha sido el bebé! 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 ¡Es la peor clase del mundo! ¡Ya sabes qué! ¡Por las puertas me levanté a ir a clases! Luis, no se puede cerrar esa puerta ¡Increíble! ¡Es verdad! ¡Por las puritas! ¡Por las puritas! ¡Ya sé! ¡Ya! ¿Qué? ¡Vamos a hacer una pijama en tu casa! ¡Sí! ¡Ya! ¡Los espero a las 5 de la tarde en mi casa! ¿Ok? ¡Ay no! ¡No! ¡No voy a las 5! ¡Váyanse! 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 ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Mamá! Van a venir nada más a jugar conmigo ¿No? Van a decir No van a hacer nada más No te preocupes ¿Cómo no quieres que me preocupe si están balazos afuera? ¿Balazos? ¡No! ¡No es lo que tú crees! Esas son cosas Es televisión Televisión Sí, sí Mira ahí La que está apagada ahí ¿Cómo que televisión si está apagada? Hija Hija Escúchame No quiero que se hagas con nadie Esto del coronavirus No, no, no No te permito salir ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mamá Hay un hombre fuera gritando ¡Lo están matando! ¡Mamá! ¡Y te están llamando! ¡Contesto! ¡Contesto! ¡Aló! ¿Hola? ¡Aló! Un número extraño ¿Está Lion? Sí Ahí está mi mamá al frente ¿Qué pasó? Vale Pásamela por favor Mamá toma Un teléfono invisible ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Quién habla? Soy Samila ¿Te acuerdas de mí? No No me cuesta No me ¿Quién era mami? Ah Un hombre insignificante En mi vida Tranquila hija Todo bien Bueno ¿Sabes qué? Esa llamada me arruinó el día Te dejo salir No te preocupes Ya seguro Ván a venir tus amigos Ok mami Ala, ala Timu se escucha de fondo Timu ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¿Qué haces así? ¡Timo! ¿Por qué estás así? ¡Timo! Timu ¿Qué te sucede? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¡Hice mucho ejercicio! ¡Hice tanto que me... No sé Oye Ya le... Oye Es de noche Ya Tan rápido Morita Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para allá Ven Voy, 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 voy Voy, voy Pero, pero, pero Ya le iba a venir también ¿Dónde está todo? Todo esto Me parece escuchar Que se quedó dormido Algo así ¿Cómo que sí? ¡Ayuda! ¡Ah, no! ¿Qué le pasa? ¡Ayuda, señor! ¡Rigoberto! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, Dios mío! Morita, 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 morita Entra rápido ¡Ay, ley! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucho peligro afuera Oye, pero no escuchaste a ese hombre gritando ¡Ay! Eso fuera está feo, morita ¡Ay, eso ya está fuera! ¡Está complicada! ¡Está complicada la cosa! ¡Está complicada! Complicada, sí Complicada, pujudadada Mira, recuperé ese televisor Un zombi lo tenía, mira Creo que es tuyo ¡Ja, ja, ja! Gracias Gracias Eres muy fuerte como para cargar este tipo de televisores ¡Ya ves, ya ves! ¡Qué fuerte! Oigan ¿Qué? Me comí un pollito Y ya estoy gordito Ok Ahora tú eres el pollo Mira, estás bien gordo Yo me voy Yo salgo ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Fuera de ustedes! ¡Vete, ve, ve! Pero ¿por qué no vienes conmigo? Ven aquí, Timo Mejor ven conmigo No, ¿qué? Ven conmigo Vámonos Vámonos Tú sí, Ale Tú no Yo me voy con Timo ¿Por qué lo haces llorar? ¿Por qué lo haces llorar? A ver ¿Cómo que por qué? ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! Te quiero contar un cuyo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué me quieres contar? A ver Esta espada era de mi abuelo, cuatro Te la regalo Abuelo, cuatro ¿Cuántos abuelos has tenido? Eh, muchos Pero, pero esa fue la más importante Esa es la última que remontó ¡Ah! Ah, la maté a Timo ¡Timo! ¡Tu espada sí sirve! No, no, la he sentido en fecha, men Pero, ¿dónde estás? ¿De dónde hablas? Estoy acá Ay, estabas invisible Te ve invisible Toma tu espada Toma tu espada Oye, pero pues sí Oye Hay mucho peligro en el pueblo Últimamente Yo me entiendo Morita Morita Eh, hola ¿Tú espada sí? 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 Gracias.